Fernando Mejía, volvemos al Perú, volvemos a nuestro país. Fernando, doctor Mejía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal? José Pina, qué gusto. Igualmente, como siempre. A los años. A ver, reacción a lo que acaba de decir José Luis Jiménez, este tema del aire, en interiores. Sí, yo creo que cada vez hay más evidencia de que la transmisión también es por aerosoles, ¿no? Y eso ya se ha venido estudiando. Hay varios estudios que así lo demuestran. Y yo estoy muy de acuerdo con esta política de ambientes ventilados, ¿no? O sea, se tiene que cambiar para tener mejores ambientes con mayor ventilación. Y es algo que se tiene que reforzar. ¿Pau? Por ejemplo, ¿cómo harías, este, digamos, en áreas como yo a un hospital, ¿no? Me imagino que durante estos ocho meses han aprendido, hemos aprendido ustedes en el camino, cómo tratar, este, ¿esto, si ha habido algún cambio en esas políticas, al menos de pensar en ventilaciones interiores, sobre todo? O sea, en general los sistemas, sí, en general los sistemas de ventilación, de recambio de aire, son costosos todavía en el Perú, ¿no? Los hospitales modulares, por ejemplo, el hospital modular del hospital galletano, tiene un sistema de recambio de aire, ¿no? Pero eso, implementarlo en todos los ambientes, sí es un reto, ¿no? O sea, la implementación de sistemas de recambio de aire es importante. Pero a veces lo mejor, como se ha mostrado en tuberculosis, es abrir ventanas y puertas. O sea, y es un, lamentablemente, a mí me pasa que cuando paso visita, por ejemplo, los pacientes que están en un pabellón, en la noche cierran las ventanas, ¿no? Yo llego en la mañana y, ¿qué pasó? Empiezo a abrir todas las ventanas y puertas porque es una cuestión cultural que hay que estar reforzando todo el tiempo a las personas. Sé que puede ser incómodo dormir con las ventanas abiertas si comparten ambientes, pero es necesario, ¿no? Sí, además siempre hay que estar, ¿no? Cuidado con la corriente de aire que te va a hacer daño, ¿no? Sí, hay una cuestión cultural, ¿no? Me dio el viento, me enfermé por el viento. Entonces, sí, eso es algo que se tiene que cambiar, ¿no? Sí, quería preguntarle, ha habido esta, bueno, no sé si es el segundo caso de una mujer que murió por listeria en Macayetano, 67 años, y ella vivía en San Martín de Porras, y la primera víctima fue una niña que vivía en La Victoria. La Victoria, algo que no se veía hace 20 años, ¿qué cosas se le puede decir a la población sobre esto que está pasando? Y, digamos, no solo, bueno, por el tema de vacunación, pero no, sin asustar, ¿no? ¿Qué está pasando con la difteria? En general, después de tener los hospitales y todo el personal de salud, incluidos los que estaban en vacunación, estaban atendiendo pacientes COVID, era indudable que iban a disminuir las coberturas de vacunación, ¿no? Y esto ha pasado, y estas enfermedades que antes se consideraban, digamos, olvidadas, desatendidas o controladas completamente, rebrotan, y especialmente tras desastres naturales, ¿no? Hubo en Brasil un problema de antivacunas, en Venezuela, a raíz de la crisis del chavismo y de toda esta pobreza que hubo, en desastres naturales también rebrotan estas enfermedades. Acá, claramente, el evento que ha hecho que es el COVID, ¿no? O sea, es esperable que esta y quizás otras puedan reemerger, ¿no? Y esta es una enfermedad que se tiene bastante, digamos, o las personas mayores tienen mucha experiencia porque han visto, pero es lo más importante que creo que se lleven es que es una enfermedad que es prevenible, completamente prevenible, ¿no? Y existe una vacuna que tiene muchísimas décadas de uso y que es segura y que va a hacer de que finalmente, con una cobertura adecuada, esta enfermedad nuevamente sea controlada, ¿no? Entonces, la difteria es una bacteria que se transmite también por vía respiratoria. Entonces, las mismas medidas que usamos para combatir el COVID, mantener distancia, usa mascarillas, lávate las manos, ambientes ventilados, es lo mismo que se usa para también controlar la transmisión de difteria. Es una enfermedad respiratoria también. Las personas más afectadas son los que no tienen vacuna, los pequeños y las personas mayores. ¿Y por qué las personas mayores? Porque hace 60 años no vacunaban, no había un sistema de vacunación como lo hay ahora o como en los últimos años, ¿no? El esquema de vacunación que tiene el Perú es envidiable, tiene muy buenas vacunas. El problema ha sido el cómo completar los esquemas de vacunación con los refuerzos y todos los niños, pero en general es un buen sistema de vacunación que tiene el Perú, ¿no? Descuidado, obviamente, por la pandemia, ¿no? ¿Quiénes se deben vacunar ahora? Hay que prevenir. Sí. ¿Y quiénes se deben vacunar ahora? ¿De la difteria? De la difteria, en realidad, se debe priorizar a los niños que no tienen su esquema de vacunación completa, que son muchísimos. Hay más de medio millón de niños que no han completado su esquema de vacunación. Ellos se tienen que vacunar de todas maneras. A las gestantes, ¿no? Y a los grupos de riesgo, principalmente mayores, ¿no? Cuando uno es niño o recién nace, durante la niñez lo vacunan. A los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, le ponen un refuerzo al año y medio y normalmente le deben poner un refuerzo a los entre cuatro y cinco años. Claro, los primeros, las primeras tres dosis y la cuarta dosis, la cobertura siempre es buena. Casi siempre los papás se olvidan un poco de la vacuna en los cinco, cuatro o cinco años, ¿no? Pero algo importante es que en cualquier parte del mundo ahí no queda la cosa. Uno tiene que poner refuerzos en la adolescencia y después cada diez años, hasta el resto de sus días, para prevenir difteria y tétanos. Entonces, mucho la cultura, nuevamente, del Perú asocia la vacuna a los niños. Sí. Pero esto es, las vacunas, en realidad, especialmente para difteria, son vacunas que se tienen que colocar en todos los grupos etarios, ¿no? Hasta los mayores de sesenta y cinco años. Muchos han, yo he escuchado mucho que dicen, no, a los adultos no hay que vacunarlos, pues un grupo de riesgo. No, al contrario, ese es el grupo que normalmente tiene, son más susceptibles porque no han sido vacunados apropiadamente. Y cualquier vacuna que uno lo reciba hace mucho tiempo, pierde con el tiempo la efectividad. ¿Cuánto dura la efectividad la vacuna de la disteria? Más o menos. Si es que uno recibió sus cinco dosis y se la colocó en la adolescencia, diez años. Cada diez años uno se coloca un refuerzo. Entonces, por ejemplo, a nosotros que somos personales de salud, a todos, el personal de salud es también un grupo priorizado que tiene que colocarse un refuerzo todo el tiempo, ¿no? Y este temor que hay cuando alguien se corta, un niño se corta con una superficie oxidada, eso lleva a la vacuna del tétano. Cuando la vacuna del tétano, ¿también está la disteria incluida? Es una muy buena pregunta, Josefina. Mira, la vacuna de disteria siempre viene acompañada, no viene sola. Puede venir con tétanos, puede venir con la vacuna para tos convulsiva o pertussis. Y en los niños se usa la pentavalente, que incluye otros agentes infecciosos. Pero cuando te vacunas de tétano, sí puede venir sola la vacuna de tétanos. Entonces, dentro de un programa de vacunación, casi siempre viene combinada. Pero cuando es aislada para tétanos, puede venir sola la vacuna de tétanos y no necesariamente recibirla de disteria, ¿no? Por eso es importante, si una persona no sabe si es que estuvo vacunada o no, colocarse un refuerzo de disteria, que viene combinada, disteria-tétanos, ¿no? ¿Hay cura para la disteria? Hay tratamiento. Al ser una enfermedad bacteriana, los antibióticos, y cuando empiezan los síntomas, la antitoxina, ¿no? O sea que es un medicamento que se usa en las personas que empiezan a desarrollar síntomas. No todas las personas que tienen disteria presentan síntomas, así como el COVID, ¿no? Son asintomáticas, pero transmiten. Entonces, por eso es importante, conforme tengo más personas vacunadas, no me importa si las personas asintomáticas van a transmitir, porque si tengo la vacuna, no me voy a enfermar. La vacuna previene que haya una persona enferma. Y lo que pasa es que si una persona enferma tiene entre un 5% hasta un 20% de probabilidad de fallecer, como sucedió con la niña. Le diagnostican, le ponen vacuna, le ponen antibiótico, le ponen antitoxina, pero su probabilidad, ella, independientemente de todo eso, por presentar síntomas, tenía una proporción de fallecer elevada, ¿no? Chao. Quería saber cómo está 8 meses de la pandemia, cómo ve ahora el tema COVID, indirectamente, las cifras han bajado, ¿cuánto ha afectado el tratamiento de otras enfermedades? Uf, muchísimo, muchísimo. El impacto es algo que se tiene que evaluar, el impacto sobre otras enfermedades, y esto se ve especialmente en los programas, ¿no? Programas de vacunación con coberturas disminuidas, casos de tuberculosis no diagnosticados, personas con VIH que terminaron perdiendo tratamiento o abandonándose o no pudiendo acceder a tratamientos, enfermedades oncológicas o pacientes oncológicos que progresaron. Yo escuchaba a Lorenzo Mola antes de ustedes decir, ¿ahora los médicos pueden descansar? No, estamos con una avalancha de no COVID. Todos los que no pudieron ser atendidos a raíz de que había el COVID en gran cantidad, ahora están viniendo, y están viniendo con complicaciones, ¿no? Ese es un problema. O sea, pasamos de no COVID a la avalancha de no COVID y ojalá no vuelva con la fuerza como en otros países el COVID, porque va a ser nuevamente retroceder con un sistema de salud pobre, porque todavía seguimos teniendo un sistema de salud bastante deteriorado, nuevamente podemos tener una elevada mortalidad, ¿no? Sí, sí es posible una segunda ola. Sí, definitivamente. O sea, hay muchos susceptibles todavía en el Perú. Y esto va a depender principalmente del comportamiento de las personas, nuevamente. O sea, yo creo que va a llegar Navidad, es un momento que todas las personas, por cuestión cultural, se van a reunir. Y indudablemente cuando los niños y adolescentes salgan a la calle. Ojalá haya una vacuna efectiva para el próximo año. Y más que exista la vacuna, como lo estamos viendo ahora con el caso de Hysteria, ¿no? La forma de implementar y que se suministre. O sea, va a ser importante la organización para el suministro de una vacuna efectiva, ¿no? Nuevamente la gestión. Sí, probablemente la gestión. Van a tener que los privados, no solamente el Estado, o yo creo que ahora, yo comentaba y decía, la gente por temor ha salido en masa a vacunarse y se ha aglomerado. Y eso es un foco para COVID, ¿no? O sea, es indudable que ahí va a haber transmisión. Y han salido ancianos, niños. Entonces, ese es un problema. Y es básicamente una cuestión de organización. Es el peor remedio que la enfermedad, como fue también en ese caso, ¿no? Sí. Y yo creo que debe ser la comunicación clara, ¿no? O sea, ¿es necesario que se vacunen? Sí. ¿Es necesario que todos se vacunen inmediatamente? No. O sea, hay que priorizar. Yo los ordenaría de repente, no sé, un día los niños de un año, otro día las gestantes, y así. O sea, o una semana inclusive, ¿no? Pero sí para no aglomerar a todas las personas, ¿no? Porque lo que ha entendido la gente es de que estos dos días me vacuno o si no, ya no va a haber la vacuna. Y eso es falso. O sea, la gente lo ha entendido así. O que se viene una nueva pandemia. Estamos saliendo un poco del coronavirus y entrando una pandemia probable de histeria. O sea, creo que eso también ha sido el terror, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son prioritarios? Los niños, pero hay que, paulatinamente, el personal de salud, indudablemente, ¿no? Porque todo el tiempo estamos viendo enfermos. Son gestantes y la población más vulnerable, ¿no? Pero después todos tienen que ir vacunándose progresivamente. No aglomerarse. Eso es importante comunicar, ¿no? ¿Pau? Sí. Solo para cerrar, Fernando. ¿Crees que cuando, entre las lecciones aprendidas por la pandemia, el detectar rápido y el saber que, digamos, ciertas condiciones como la obesidad eran causantes de letalidad del COVID, ¿crees que nuestras autoridades han hecho, están tomando caso de todo el trabajo que ustedes han tenido? O sea, no solo tu investigación, sino tu trabajo para que cambie y en esta segunda ola no vuelva a pasar lo que pasó. O sea, yo creo que es muy importante la comunicación, ¿no? O sea, aún todavía siguen llegando personas que desconocen la importancia de llegar temprano a un centro hospitalario. Aún los pacientes todavía se niegan a ir a hospitales por temor a que puedan fallecer o algo, y son manejados en casa. Entonces, uno dice, ya sabemos muchas cosas. Eso, de una forma simple, tenemos que comunicarlo, ¿no? Y creo que la parte comunicativa es la que a veces falla, ¿no? Porque por cómo lo entienden las personas, o porque quizás no lo sabemos transmitir adecuadamente, ¿no? Y lo que es la estrategia de dar miedo, en realidad, no ha cambiado. O sea, uno ve a las personas haciendo finalmente una actividad lo más normal posible y descuidando, ¿no? No tenemos los casos que tenemos porque hay las personas que salen y ya están probablemente un buen porcentaje de ellas contagiadas. Pero creo que tiene que mejorar la parte comunicativa del Estado, ¿no? O sea, eso quizás y mejorar infraestructura con puntos de oxígeno y detección precoz, ¿no? Las pruebas moleculares o las pruebas para medir realmente la transmisión activa del virus son fundamentales, ¿no? En este momento. Ayer escuchaba que estaban disminuyendo el número de pruebas que se hacen cuando en realidad es el momento de justamente usarlas más para evitar la transmisión y contener adecuadamente y evitar una segunda ola catastrófica como uno espera que pueda haber, ¿no? No por el número de casos, sino por la poca infraestructura que se tiene y que finalmente pueda nuevamente colapsar todo, ¿no? Para que no se caiga en una especie de triunfalismo y reconocer y admitir lo duro que nos ha golpeado esta pandemia, ¿no? Sí, sí. La verdad, hay que reconocer, hay algunas cosas que se hicieron bien, hay otras que se hicieron mal, más por una cuestión política, como yo siempre digo, no importa quedar bien, o sea, hay que hacer lo correcto, ¿no? Lo que se debe hacer, independientemente de si quedas mal o bien, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Mejía. Lo volveremos a llamar como siempre, y de verdad que siempre es un placer conversar con alguien que tiene todo tan, digamos, bien explicado y claro. Gracias. Por ese trabajo, gracias por ese trabajo que no para, que no tiene treguas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Pao. Hola, estamos con el, ¿está? Ya. Sí. Hola, Marcel, profesor principal de la...